Buenos domingo en Dieta Casano, estamos aquí en casa hablando de fútbol como el mítico jugador del deporte que lloraba por no poder salir y hoy vamos con un vídeo de preguntas y respuestas. Antes de nada suscribiros al canal, ya sabéis, le dais al botón y a la campanita y así os pueden llegar todas las casanatas. Bueno, estoy recibiendo, no muchas porque esto de momento no es un canal de éxito, pero algunas interacciones, algunas preguntas y respuestas sobre el fútbol italiano, la mayoría sobre el fútbol italiano antiguo que veo que tenéis alguna duda o os gustaría que hablase de algunos temas y los voy a repasar. Las tengo aquí en el teléfono y mira, por ejemplo, José Ros me dice, ¿podrías hablar sobre la SAM de 1992? Hombre, es un equipazo. Es la SAM que jugó la final contra el Barça, un equipo que por cierto ocupó el puesto del Milan, expulsado por aquel incidente en el velodrón de Marsella. Es verdad, fue curioso aquello del Milan. Un año antes, pues el Milan le toca creo que cuartos de final en Champions contra el Olympique de Marsella y bueno, hay unas deficiencias en la iluminación del campo y el Milan con Galeani al frente pues se niegan a jugar y entonces la UEFA le sanciona con un año sin Copa de Campeones, sin Champions League, sin Copa de Europa y ese puesto lo ocupa la Sampdoria. Y es verdad que esa Sampdoria es uno de los equipos míticos del fútbol italiano de los 90, ¿no? Que es el fútbol por el que nosotros estamos haciendo este canal, por el que nos aficionamos. Era una Sampdoria la que se enfrentó al Barça en aquella final de Copa de Europa mítica en Wembley que digamos que estaba llegando ya al fin de un ciclo ganador, ¿no? Desde los 80 la Sampdoria venía creciendo mucho, sobre todo de la mano de su presidente, de Paolo Mantovani que era un petrolero italiano que metió mucho dinero en el club y fue haciendo las cosas no como hacen hoy en día los empresarios de éxito sino poco a poco, ¿no? Y aquella Sampdoria a finales de los 90 ya era un equipo pues muy sólido de hecho habían disputado un par de años antes la Recopa contra el Barcelona y la habían perdido habían ganado ya tres Copas en Italia y el año anterior habían ganado el Scudetto, ¿no? La Liga en Italia. Y bueno, es un equipo que poco a poco fueron incorporando jugadores de mucha calidad y llegaron a tener pues un auténtico equipazo. Uno de los primeros que llegó a aquel equipo yo creo que fue Bierkowuk, el central, central durísimo, le llamaban el zar y poco a poco fueron llegando jugadores. Marco Lana, llegó Katanec, luego ficharon a Cerezo, luego la dupla por la que todos recordamos aquella Sampdoria, ¿no? Mancini y Viali arriba. Un equipo excepcional que llegó, digamos, en la cima de su fútbol a la final de Copa de Europa contra el Barcelona y que estuvo a punto de ganarla. Porque recordáis que el gol de Koeman llega en el descuento, una falta en un partido muy cerrado. Yo recuerdo que en la previa Cruyff se hizo famoso porque le dijo a los jugadores salir y disfrutar, pero allí no disfrutó nadie. O sea, aquello sobre todo en la primera parte fue un carrusel de miedo y de los dos equipos intentando, como suele pasar en las finales, intentando no perder balones, intentando no desprotegerse. Pero bueno, es verdad que aquella Sampdoria que jugaba 4-4-2 se fue un poco viniendo atrás, sintiéndose fuertes en esa defensa y no conseguían salir al ataque, ¿no? Con Viali, con Mancini. Yo creo que era un equipo que manejaba muy bien los tiempos, pero en aquella final no consiguieron imponerse al Barcelona y cabe preguntarse qué hubiera sido de la Sampdoria si llegan a ganar una Copa de Europa y de haber continuado con ese modelo que tenía Paolo Mantovani de hacer las cosas con cabeza. Seguramente hubieran marcado todavía una época mayor en el fútbol italiano y realmente no sabemos qué hubiera sido el Barcelona de Cruyff si llegan a perder otra final porque el Barcelona era un equipo que le marcó ya profundamente aquella final de Copa Europa, Copa perdida contra el Esteagua y no era el Barcelona que hoy conocemos, ¿no? Que arrolla. Era un equipo que, bueno, todavía tenía bastante historial que construir y esa Copa de Europa de Wembley les marcó. Bueno, la Sampdoria un equipo fabuloso. Ya te digo, sobre todo recordamos a Viali con aquellos remates acrobáticos siempre en ataque y a Mancini con una calidad tremenda. Yo, sobre todo, le tengo mucho cariño a un jugador de la Sampdoria que era Atilio Lombardo. Otro día lo puse en Twitter, un cromo suyo, ya sabéis. Atilio Lombardo, aquel jugador de banda, Calvo, que luego jugó en la Lazio también y ese jugador me encantaba. Era una maravilla de futbolista, aunque no lo pareciera por su físico. Era potente, tenía velocidad. Era un jugador, por ejemplo, en esa final de los que más le costó parar al Barcelona, por eso, porque no tenían el paso ninguno de los defensas del Barça de Atilio Lombardo. Ya digo, era potencia, fuerza y luego además metía muchos goles. Era uno de los, siempre de los máximos goleadores de la Sampdoria. Y bueno, un equipo que marcó época. Otra pregunta. Me dice Manolo Brieves, esta es café para los muy cafeteros. Dice, tengo una duda, ¿cómo puedo hacer para comprarme la camiseta de David Emoscardelli? El, ¿sabéis David Emoscardelli? El delantero del Pisa, delantero barbudo. Uno de estos jugadores que llamamos casi de culto, ¿no? Un jugador icónico. Dice, el puto Pisa no tiene tienda online. Bueno, esto es una... Poco a poco va mejorando en Italia, pero los clubes es verdad que siempre han sido un desastre en el tema de internet en Italia. Durante muchos años costaba mucho encontrar información sobre los clubes en internet. Y hoy, lamentablemente, todavía sigue sucediendo en algunos casos, pero bueno, ya es todo mucho más accesible y casi todos los clubes, incluso clubes de tercera división, tienen tienda online. El Pisa no la tiene. Y sí es verdad que buscando en internet, si haces una búsqueda sencilla, vas a ver que hay una tienda en Pisa que envía camisetas online. No recuerdo el nombre, pero se puede conseguir. Y luego, yo te recomiendo estar muy atento a todas las ofertas que salen o a todas las pujas que salen en Ebay, sobre todo en Ebay Italia. Es cierto que allí las camisetas son un poco caras, las camisetas para coleccionistas, pero seguramente puedas encontrar algo de Pisa en Ebay Italia. Y si no, en dos webs de referencia en cuanto a coleccionismo de camisetas, que son Classic Football Shirt, seguramente puedan encontrar algo del Pisa. Incluso puedes escribirles, porque seguramente puedan tener algo a la venta próximamente. O se me ocurre en Cool Kids, por ejemplo, irán saliendo los enlaces aquí debajo. Ahí seguramente puedes encontrar algo del Pisa. Y si no, siempre te queda ir a Pisa, que es uno de los aeropuertos baratos de Italia, donde vuela EasyJet. Es una ciudad maravillosa, con mucho ambiente por la noche estudiantil, además, que eso es difícil también de encontrar en Italia. Puedes tomar el Campari, puedes tomar las cervezas que quieras y además comprarte la camiseta del Pisa, ir al estadio, que es un estadio maravilloso, a mí me gusta. Esto es tipo bañera italiano, que algún día contaré cómo el encargado del estadio me dio la vara continuamente sobre Carlo Ancelotti en el Madrid, y a cambio de eso me dejó ver el estadio y comprarte allí la camiseta del Pisa y aprovechar el viaje. ¿Estás buena el otro día? No es una pregunta, pero me hizo mucha gracia y la quiero comentar. Yo estaba hablando de un once de pufos del Inter, que esto daría para muchos vídeos, porque el Inter ya sabéis que es una máquina de triturar jugadores, especialmente años atrás, con Moratti al cargo, ficharon de todo, a veces muy bueno y a veces muy malo. Entonces yo montaba un once de pufos del Inter y no había caído en una curiosidad, y es que muchos de esos pufos del Inter también habían sido jugadores del Everton. Entonces aquí Neil lo que hace es montar un once histórico de jugadores que han jugado en el Everton y el Inter. Es cierto que no sale un once, nos faltan algunas posiciones, pero yo tengo que recitar a estos jugadores porque son maravillosos, muchos son iconos del fútbol y algunos del infrafútbol. Pero fíjate, por aquí está, no tendríamos portero, pero por ejemplo en defensa estaría Marco Materazzi, criminal por antonomasia. Un gran defensa, por cierto, Marco Materazzi, sin obviar su faceta de machetero, pero era un gran defensa y sobre todo un defensa muy goleador. Un defensa cabeceador y que era capaz, por ejemplo, de meterte once goles en una liga. Tenemos aquí a Alessandro Pistone. Bueno, esta historia es tremenda. Alessandro Pistone es el jugador que fichó el Inter en lugar de quedarse con Roberto Carlos. Eso es uno de los errores históricos. Roberto Carlos, sabéis que llegó muy joven desde el Palmeiras al fútbol italiano. Solo estuvo una temporada en el fútbol italiano y luego es el mejor lateral izquierdo que yo haya visto en un campo de fútbol. Seguramente el mejor lateral izquierdo de la historia y el Inter decidió que sus fichas las iban a poner en Pistone. Así es el Inter. Otros jugadores, pues Van der Meyde, jugadores de un nivel bastante menor. Olivier Dacourt y luego arriba, la verdad que dos bestias, que son Romelu Lukaku, que ahora está triunfando por todo lo alto en el Inter y también empezó en el Everton, y Samuel Eto'o, que es justo lo contrario. En Italia se le dio bien y en el Everton fue un poquitín ya a pasearse. Bueno, es tremendo este once histórico Everton-Inter y la conexión. Neil, por si cabe alguna duda, es hincha del Everton, ¿no? Por eso sabe todo este tipo de conocimiento histórico en la cabeza. Otra pregunta. Rignat Rafaé, que es un fenómeno de Twitter que escarba en la historia del Betis y el Sevilla, en la historia más roñosa del Betis y el Sevilla. Dice, me flipaba Darko Pance. Hombre, a todos, a todos nos gustaba hasta que llegó a Italia, claro. El Inter entonces era una trituradora de jugadorazos. Hasta el mismísimo Denis Bergkamp o Matías Samer fueron dos nadies en el Inter. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una puntualización. Además me gusta este tema porque la primera camiseta que yo tuve de fútbol italiano fue una falsa del Inter con Bergkamp a la espalda. Mis amigos en el viaje de estudios de octavo de GB creo que fueron. Se compraron pues Holanda con Rijkaard, Klisman, Alemania con Klisman, el Barça con Stoikov. Bueno, yo me compré la del Inter con publicidad Fiorucci delante, esa publicidad de Salchichones y Bergkamp a la espalda. Fue el año que Bergkamp gana la UEFA con el Inter. Y digo que esta apreciación de Rignat Rafaé tiene truco porque Bergkamp en el Inter jugó una UEFA muy buena, creo que mete ocho goles o once goles, algo así. Es decir, se echa el equipo a la espalda en aquella UEFA tan recordada del Inter y es héroe en esa competición, pero es verdad que en Liga no se adapta. Yo creo que en Italia no acabaron de entender su juego y yo creo que posiblemente llegó al equipo equivocado. El Milan entonces hacía un juego, digamos, un fútbol más moderno con, bueno, con otros conceptos, ¿no? Y digamos mucha más flexibilidad para los jugadores y el Inter todavía era un equipo, el Inter aquel de Bagnoli todavía era un equipo, pues bueno, rocoso y un equipo que tendía más al catenacho que otra cosa. Y Bergkamp, que venía de hacer el media punta básicamente en Holanda, que era un jugador que tenía libertad para llegar de frente a la portería, pues en el Inter muchas veces le tocó hacer cosas que no sabía hacer tan bien, ¿no? Como recibir de espaldas, como jugar una especie de segundo punta recibiendo de espaldas y la verdad que el jugo fue desastroso. La temporada de aquellos años de Bergkamp en el Inter fueron desastrosos hasta tal punto de que en Italia había varios programas satíricos en la televisión por entonces y Bergkamp era uno de los objetos de burla. Entonces hay vídeos, se pueden ver con jugadas de Bergkamp absolutamente ridículas, aperturas a banda, echando el balón fuera, en las que Bergkamp parecía un jugador muy malo. O sea, realmente esos vídeos son muy curiosos para ver una faceta de Bergkamp que no estamos acostumbrados a ver y sobre todo que la gente más joven no está acostumbrada a ver, pues porque en YouTube solo hay vídeos de highlight de Bergkamp pasando por encima de las defensas. Pero realmente la temporada de Bergkamp en el Inter fue muy mala. Seguramente por culpa de los entrenadores y porque él todavía no estaba tan maduro como futbolista, después sabemos, ¿no? Se fue al Arsenal y se convirtió en un icono del fútbol. Seguimos, ¿qué tenemos por aquí? Hombre, estas de las que nos gustan a los aficionados del fútbol, a los locos de este invento. Eki Velar, que es un gran seguidor de Dieta Casano, dice, ¿qué tal hacer un ranking de las camisetas más guapas del fútbol italiano? Bueno, pues es una buena idea y además tengo previsto hacer un vídeo no solo con las camisetas guapas del fútbol italiano, sino explicando un poco el origen de los colores de todos los equipos que juegan este año en la Serie A. De hecho, yo creo que vamos a hacer varios vídeos de eso, ¿no? Vamos a partirlos y vamos a hacer un poco el origen de todos los colores y seguramente de los símbolos de los equipos de Serie A porque muchos son curiosos y yo creo que merecen la pena. Hombre, camisetas bonitas en el fútbol italiano es como un cerdo revolcándose en el barro porque los italianos siempre son muy buenos en el diseño. Son de los primeros que empezaron, por ejemplo, a adaptar los escudos, a modernizar los escudos y lo suelen hacer muy bien y hay camisetas maravillosas. Antes hablaba de la Sampdoria, bueno, pues seguramente la camiseta más icónica del fútbol italiano por extraña es la Blucherquiata de la Sampdoria, es muy extraña y nadie más en el mundo del fútbol la tiene. Pero hay camisetas a las que le tengo mucho cariño. Algunas son más conocidas y otras menos. Ya digo, aquella del Inter con la publicidad de Fiorucci me parece maravillosa. ¿Qué decir? El Milan de los años 90, ¿no? Con publicidad medio lanón delante. Esas camisetas son muy bonitas. Y luego hay camisetas de equipos menores que a mí me gustan porque no tienen colores habituales. Me gusta la camiseta del Abelino, que es verde, un pantalón completo de verde con el lobo en el escudo. Me gusta por rara la camiseta de la Ternana, que es a rayas verticales verde y roja. Hay camisetas muy bonitas por ahí. La camiseta del Barri cuando debuta Casano en blanca con ribetes rojos es preciosa. La camiseta de la Roma también por la combinación de colores, que no es habitual. Ese rojo y ese naranja a mí siempre me gusta. O camisetas que realmente a mí no me parecen bonitas, pero que han pasado la historia, ¿no? Como aquella de la Juve que solían utilizar en Champions League en época de Viali, precisamente, que era azul, publicidad Sony y ribetes amarillos. Hay muchas camisetas maravillosas en el fútbol italiano y luego hay muchas curiosidades, sobre todo de la época que empezaron a venir las esponsorizaciones al fútbol italiano. Ahí hay historias curiosas que comentar. Incluso, bueno, camisetas que perdieron completamente la identidad para cedérsela al sponsor, como la Fiorentina en época de Pasarela. Bueno, lo iremos comentando en siguientes vídeos. Bueno, mientras tanto, ya sabéis, suscribiros al canal y seguid mandando preguntas aquí abajo en los comentarios. Veo que os gusta mucho lo de recordar historias del fútbol italiano antiguo y realmente para eso estamos aquí. Somos youtubers viejos. Somos youtubers viejos que nos gusta sacar el polvo del cajón y contar este tipo de batallas. Ya sabéis, las ponéis con el hashtag DietaCasano en nuestras redes sociales, en mi Twitter o en el del canal DietaCasano y aquí en los comentarios y las contesto en un próximo Preguntas y Respuestas. Y mientras tanto, como siempre, homenaje al grandísimo Juan de Pablos con un forcha. Salute a tutti, bachoni, arrivederci, un forte invoca el lupo e a presto pino.